Bueno, estamos en el estudio Norberto Napolitano con invitada, porque estamos en la sección, la lista de Andrea, y en la lista de Andrea está invitada... Una gran amiga, ella es parte de La Martoneta, tenemos un grupo que se llama La Martoneta, es una gran actriz, gran comediante, conductora, y en este momento está conduciendo a La Barbarosa, y es mi tía también, aparte de amiga, ella es Georgina Barbarosa. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, muy bien, acá, con ganas de recibirte, de charlar contigo, de pasar por la radio, que estén en la casa con el mate, la torta frita, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un día de mucho tránsito también, con lo cual los autos nos están escuchando. Sí, porque yo venía para acá escuchándolos. Mirá. Yo le quiero hacer la primera pregunta porque es algo que siempre te lo quise preguntar. Ay, qué miedo. Quiero saber qué se siente cumplir un 24 de diciembre. Es un pelotazo, es un pelotazo. Es lindo porque es el día que nació Jesús, que se yo, bla, bla. Pero te hacen un solo regalo. No, el 24 es. Te hacen un solo regalo, la gente no tiene un mango, están todos a las apuradas. Vos tenés que... Mis hijos, dale vieja, apagá las velitas porque viene Papá Noel. Claro, bueno, por eso, el 25 nació Jesús, pero digo, el 24 lo que hace todo el mundo. No, 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 no. Claro, ¿qué hace todo el mundo? ¿Hay alguno que te dice, che, ligás dos regalos o todos es dos por uno? Nunca, nunca, nunca. Feliz cumpleaños, feliz día. A no ser en casa, a no ser en casa, viste, que bueno, que yo le exigía, che, dos, háganme dos, pero no dos porquerías, dos buenos, viste. Claro, claro. Porque no lo vale. Siempre hay un dos por uno. ¿Y mensajes te llegan así o es más por noche buena? Miles, miles, miles por mi cumpleaños, que me encanta, pero... Y que aparte no puedo responderlos todos juntos, viste, que te tomás un tiempo, porque son... Se acuerda todo el mundo, pero el regalo sonaste. ¿Y fue casual o tus padres lo supieron mucho antes, que nacías un 24? No, en esa época, mi amor, vos te pensás que... Era el plegamiento urónico, gordo. Vos te pensás que planeaba la fecha del nacimiento. No, no, no. No, imagínate que nací el 24 y ahí quedó todo. Ahí quedó. Y pobre mamá, que fue un embole para ella. Claro. Te pusieron un gorrito de Papá Noel, así, cuando naciste. No, porque eran monjas inglesas, imagínate. Ah. Que no las podías tocar, no las podías acercar, no sé qué monjo más. ¿En algún momento lo festejabas y después dijiste, ya, yo no lo festejo más porque llegó a Navidad? No, ¿sabes qué hacía mi vieja? Cansada. Mamá y mi abuela me festejaban. El cumpleaños, toda familia española. El 23 de abril, no. ¿De abril? Que es San Jorge, ¿no? Ah. Sí, San Jorge, es el 23 de abril. Entonces me festejaban... Perdón. Está resfriada, Georgina. Me festejaban el 23 de abril para el colegio, para mis amiguitas, porque si no, no embole. Bueno, yo sé el 16 de enero, que es peor, porque es cambio de quincena, se supone que es la quincena más fuerte, no hay nadie. A mí me tenían que buscar a los amigos de la casa de mi abuela, que era un barrio más humilde, que no se iban de vacaciones y se me los traían a donde vivíamos nosotros. Claro, gente por la calle. Esto me hace acordar cuando estás haciendo algo en el teatro que no va nadie y van los boleteros, ¿viste? Va gente a buscar para tratar de llevarte a alguien a la sala. Salís afuera, ¿viste? Claro, sí, sí, salís a buscar, dos por uno. Sí, 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 bueno, no importa, no, entrá igual. Entrá igual. Hablando del teatro, ¿trabajaste con los unos en teatro? Sí. Sí, Verán. Oscar Martínez. Oscar Martínez. Norman Brisky. Norman Brisky. Porcel. Alterio. Alterio. En el teatro, en el teatro que trabajé. En el teatro. Con Alterio, con un montón. ¿Te quedó alguien pendiente, así que digas, en el tintero, con esta persona? Sí, ¿sabes con quién no trabajé? Con Miguel Ángel Sorá. Me encantaría trabajar con Miguel. Actor. Me encantaría trabajar con Miguel, me encantaría trabajar con Leo Sbaraglia, que está haciendo una carrera... Increíble. Importantísima. Genial. Él es tan contundente como actor, ¿no? Me hacen actores maravillosos. Hay un montón de actores, sería cruel si empiezo a nombrar. Hay montones de actores que no son tan conocidos popularmente, pero que hacen teatro off que son maravillosos. Pero yo te digo, el guán de todos los que laburaste sin hacerte quedar mal. No, no puedo, no, no puedo, porque no te puedo decir que Oscar Martínez es mejor que Carlos Carella o que Norman Brisky. No, no, es que no puedo, porque son distintas personas. Claro, claro. Pero por ahí no tiene que ver con la calidad de actor o de artista, sino con lo que... Con Antonio, con Antonio Gazaya. Con Antonio Gazaya. Con Antonio Gazaya. Con Antonio Gazaya un montón. Con Antonio trabajaba un montón y aprendí un montón de Antonio. Va, siempre, de todos aprendés. ¿Hiciste teatro? Con Pepe. Pepe me dio la primera posibilidad. La primera posibilidad, arrancaste con Pepe. Pepe, allá en el 81, chicos. Pepeito. Tan genio, Pepeito. Y eso que yo ya era grande en esa época, ¿eh? Porque yo empecé grande el teatro. ¿Por qué pensaste te...? Porque no me animaba, porque yo venía de una familia de todos, eran ingenieros. Papá era marino. Sí. Nada que ver con la dictadura, ¿eh? Sí. Pero papá era marino de guerra, mi pitió era ingeniero, mi abuelo era empresario. Viste que decís, mis primos estaban estudiando, ¿viste? Y por más que éramos una familia que todo el mundo tocaba el piano, la guitarra, qué sé yo, pero estudiar teatro en ese momento era como, no sé, ser astronauta, ¿entendés? Eras verdaderos. Pero uno te ve a vos y pensás en una vocación precoz. O sea, como que ya llamabas la atención en primaria. Sí, sí, sí. Sí, porque armaba despelote, me divertía, era líder, todo eso lo hacía. Pero mismo la agencia de viajes. Bueno, el que me mandó a estudiar teatro fue un periodista amigo mío que era cliente de la agencia y yo trabajé en aerolíneas argentinas antes. ¿Y la zafata? Sí, la zafata. No, la zafata, la zafata no, trabajé en venta de pasajes que en ese momento... En ese momento se emitían a mano los pasajes, chicos. ¿En serio? Te lo juro, no había computadora. Chicos, yo cumplo 70 años en diciembre. ¿Un manuscrito tuyo era un pasaje? Claro, totalmente. Pasaje. Hacías los pasajes y, bueno, la gente viajaba. Si lo hacías mal, no viajaban, te más estás diciendo que tenías que pagar una multa monstruosa. Pero, bueno, trabajé en agencia de viaje, trabajé después en agencia de viaje y el gerente de relaciones públicas, que también era cantante de ópera, o sea, tenía que hacer otra cosa para poder morfar, me dice, vos tenés que estudiar teatro, basta, cortá la que haces acá, porque yo te hacía toda una puesta en escena para venderte un pasaje, un itinerario, una cosa, ¿entendés? Claro, claro. Y entonces me puse a estudiar y ahí no paré, no paré nunca más. Y ahí te descubrió, ¿cómo te descubrió, Pepito? Porque me presenté a la prueba. Te presentaste al casting. Sí, me presenté al casting y ahí quedé, y ahí quedé, después de unas pruebas exhaustivas, porque Pepe en ese momento era como la Gestapo, era la SS, era un recontra mega exigente, mucho más de lo que es ahora. Sí. Y bueno, después de pruebas y pruebas, aparte yo, en ese momento, porque como ya había decidido a dedicarme al teatro, me puse a trabajar en Cotí, que es una empresa de perfumería y de maquillajes, y tenía que faltar inventando cosas, porque las pruebas eran desde la mañana hasta la noche. ¿Y en qué consistía una prueba? No, eran improvisaciones, cantar, tenía que bailar, yo bailaba, pero bailaba jazz, no bailaba clásico. Pero bailaba. Claro, pero tenía que hacer pruebas de baile clásico, imaginate, una atrevida. Era como una vaca y un elefante en un bazar. Yo bailaba igual, no me importaba nada, tenías que cantar, tenías que bailar, tenías que improvisar, tenías que repetir escenas, pero fueron tres días de pruebas, tres días. Y las pasaste, ¿de cuánta gente quedaste vos? Quedamos 46, porque viste que a Pepe le encanta mucha gente. Yo creo que éramos dos mil y pico de personas, porque en el Teatro del Picadero, antes de que pusiesen la bomba, chicos, porque después el Teatro del Picadero voló por los aires. Sí, sí, sí. Y la cola daba, era una cola eterna, hasta la calle, vieron que es el pasaje ese, que el pasaje, ¿cómo se llama ahora? El cambio de nombre, bueno. El pasaje que va hasta Corrientes y otro que iba hasta Callao. Y entonces era una cola para un lado, otra cola para el otro. ¿Te tenía fe? Yo sí, porque era una atrevida y quería quedar, porque moría por quedarme. Me había visto en Londres, porque cuando trabajaba en la agencia de viajes, era tour conductor. Entonces llevaba a los pasajeros y les, o sea, los acompañaba a esto, qué sé yo, al teatro de la noche. Bueno, quieren ir al teatro, vamos al museo, hacemos tal cosa. Eso es como niñera de gente grande. Y entonces, cuando llegamos a Londres, yo me fui a ver el chorus line, que era toda la gente que se postula para quedar en una obra de teatro. Y entonces yo estaba haciendo mi propio chorus line, ¿entendés? O sea, como que quería quedar, y yo tengo que quedar. Y bueno, y quedé. Al principio Pepe con una mala leche me puso como suplente. Yo no lo podía creer, el odio me daba. Yo quería ser protagonista, ¿no querías decir? Claro. Después me hizo, me pasó, era un chiste de Pepe y me pasó a protagonista, pero... Ah, arrancó con un chiste, Pepe. Sí, sí, sí. Fue así. Para templarme, ¿viste? Para ver hasta dónde llegaba. Y después la conductora de televisión, porque yo me acuerdo, Movete con Georgina. Sí, tremendo. Claro. Ahí empezás, este... Después sentó el precedente, ¿no? De probar actrices a conducir programas. Fue una locura, porque yo me acuerdo que cuando me llaman de... Yo estaba haciendo un unipersonal, ¿no? Y me llaman de América, y me llaman Rosita Sueiro. Y lo último que yo había hecho en América era matrimonios y algo más. Y entre matrimonios y algo más, viste que entre un sketch y otro, por ahí no estás en todos. Yo me iba, me acuerdo que había, no sé cómo se llamaba, un programa de Elías Salgado, sin vuelta, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Entonces yo me iba a atender el teléfono. ¿Ustedes no estaban ahí con... Estamos viendo en la tele. Ah, no, no estaba, no, pero... Entonces, este, yo iba ahí y atendía el teléfono. Hola, sí, gorda, ¿qué te pasa? No, porque mi marido me pega el otro. No, porque no sé qué, no, porque no sé qué. Y yo notaba, pero de onda, viste, porque estaba embolada en el canal y me metía en la producción. Y un día me llama Rosita Sueiro y me dice, bueno, vení que queremos charlar con vos. Y dije, bueno, dale, vamos. Voy y me llama Rosita y Marta Bucana me dice, bueno... Marta Bucana, sigue todavía. Claro, sigue, sigue, sigue todavía. Está divina. Me dice, bueno, queremos que conduzcas un programa de televisión. Yo digo, ¿en serio? ¿Lo pensaste o de inmediato dijiste? No, no, dije que sí porque estábamos pagando la cuota de la hipoteca de la casa, ¿no acuerdo? Y fue acá y se le dije a Vasco, che, Vasco, vamos a pagar la cuota por tres meses. Dentro de tres meses me van a dar un boleo en el culo porque no... Imagínate que vos vas a estar conduciendo. No te tenía fe. No, no, lo que pasa es que estaban todas las conductoras con el Potus o el Ficus, al costado estaba Teresa Calandra, que era toda correcta. Claro, claro. Estaban Mirta, Susana, por supuesto, intocables. Y después las demás conductoras eran señoras correctas. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer como estaba haciendo un unipersonal donde hacés participación del público y mi público, como era la cámara, yo participaba a las cámaras o al público que después empezó a ir ahí a una... Claro, vos rompiste un molde. Claro, de conducción sí, porque digo, mirá, pero ¿y qué querés que haga? Me dicen, no, sigue así como sos vos. Claro, sí. Digo, bueno, está bien, pero de un atrevimiento porque en ese momento ni te preparás. Está bien que no se trataba tantos temas de actualidad y cuando había temas de actualidad iba Guillermo Andino, que por supuesto que es periodista y que podía hablar con muchísima más idonealidad de lo que podía hablar yo. Pero también no tenías a Marianito Yudica por ahí. No, pero eso fue después. Ah, eso vino después. Eso vino después en Benite, en el 9. Ah, Benite, claro, claro. Que le dije a Marianito, vení para acá, vení para adelante, porque Mariano era el productor nuestro del programa. ¡Qué sé, papá! ¿Cómo te vas? ¿Qué sé? Y hoy, que ya, viendo todo el abanico de posibilidades que tenés, ¿no? ¿Dónde te sentís mejor? ¿Dónde te hallás más? ¿Dónde te hallás en las tablas, haciendo ficción, conduciendo? ¿Cuál sentís más que es tu lugar? Yo soy una mujer de teatro. Me hice en el teatro, estudié teatro. Soy actriz. Soy actriz. Soy actriz. Me decís actriz y amo la televisión porque gracias a la televisión me hice popular. Pero vos pensás que cuando yo empecé a estudiar teatro en la televisión, era una mala palabra. Yo recuerdo que Antonio me decía, vos con esa televisión de mierda, andá a grabar con Mozart. Esa porquería. Claro, mismo para Antonio era una porquería. Él tardó en llegar a la tele. Cuando después fuimos con Antonio a ATC, a Canal 7, a hacer el Palacio de la Risa, y le gustó el bichito. Porque ¿sabés qué pasaba? Era muy curioso. Era gracioso. Salíamos del Teatro Odeon, que ya no está más desgraciadamente porque tiraron abajo las bestias. Salíamos del teatro y me pedían autógrafos a mí y no tantos a Antonio. Porque Antonio no era. Por ahí íbamos por la calle. Si salíamos del teatro, sí, obviamente le pedí a Antonio. Pero si iban por la calle por ahí, pasaba más inadvertido en ese momento, aunque ustedes no lo puedan creer. Claro, claro. Porque yo estaba en la tele y Antonio no. Y decía, vos, y esa tele de mierda. Bueno, después cuando él fue a la tele, le encantó. Claro. Porque se dio cuenta que a la tele llegás, viste, obviamente... Tenés más llegada. Tenés una llegada y un alcance que no se puede creer. Pero si vos me decís, ¿qué me gusta más? Y a mí me gusta, a mí me gusta actuar. Me encanta actuar. Soy una actriz que conduce. Yo no soy... Soy una conductora, sí, ok, pero soy una actriz que conduce. Soy una mamá que conduce. Soy desde otra mirada. Por supuesto que me preparo y leo los diarios y estoy tratando de estar cada vez más informada. Mamá y abuela. No hay abuela. No hay abuela. Yo me acabo de enterar. No sabía que había sido abuela hace seis meses nomás. Hace seis meses soy abuela de Julia. Uy, los regalos que va a ligar esa bebé. Ya tiene todo, creo que hasta la fiesta de 15 el viernes. No, es una cosa de amor, de amor, que aparte que ya me doy cuenta que tenemos un código a través de la música que le canto y mueve las patitas y me muero, me muero. ¿Cómo se llama? Julia. Julia. Ya le di el... La semana pasada empezó a comer pera. Son las cosas que hacen todos los chicos, pero cuando lo hace tu nieto te parece que es genial. ¿A qué se parece un nieto de un hijo? Eso. Y mira, al principio yo no lo podía creer. Decía, ¿y este pelleto es mi nieta? No podía creer, ¿viste? Esa gordita. Pero como son padres primerizos, me dijeron, bueno, está bien, andate. Bueno, yo quería quedarme más tiempo. Bueno, vieja, no, tranquila, tranquila, tranquila. No te pongas intensa. Sí, sí, sí. Entonces me fui tranqui, porque pasa eso de suegra. Cuando sos suegra no podés decir nada. Claro. Si es tu hija, no me rompas la pelota. Y siempre si no vas a ser suegra, ¿eh? Porque tenés dos hijos varones. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, cuando, 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 si es tu hija le decís, ay, dame la chica, no me jodas. Pero no, no, yo tranquila, bueno, 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 está bien, está bien. Y ahora ya me la dan más, ¿viste? Ya me llama mi nuera y me dice, ¿me la podés cuidar a Julia? Sí, cómo no. Es una cosa de amor. Mirá, te voy a contar algo, hablando de actores. Nosotros siempre en el teatro hablamos de la memoria emotiva, la memoria sensorial. Sí. La semana pasada mi nuera estaba enferma y me dice, venís, me ayudás un cachito, obvio. Y en el momento del baño de Julia, la desnudo, la preparamos la bañadera, qué sé yo. Y hago una cosa, agarro la toalla, la tenía que sacar, la bañadera rápido, ¿viste? Para que no tome frío. Agarro la toalla, me la pongo abajo de una axila y abajo de la otra para sacarla, ¿no? La acción de, que siempre hacemos las mamás, te ponés abajo y abajo la toalla, tuqui para alzarla. Y cuando fui a hacer eso y la alcé, me agarró una emoción, porque dije, hace 36 años que no ando. Ay, qué linda. La abracé y la tenía conmigo abrazadita y desnudita, mi gordita, pero ese accionar que yo hacía tantos años, esa acción de sacar un bebé... Te llevó hace 36 años atrás. Me llevó a 36 años atrás. Y me puse a llorar con la chica en brazos, como una estúpida en el baño, porque digo, ay, Dios mío, eras la semillita de mi hijo, esto, y de Lucy. Te pasan esas cosas. Claro, claro. Es ese flash. Claro. Que tratás, ahora trato, digo, bueno, esto para acá, esto para acá. Y este vestido, lo mando a la casa del teatro, no, este lo voy a guardar porque algún día Lucy quizás lo... Juli quizás lo quiere, ¿entendés? O sea, cosas que decís, bueno, a lo mejor, nada, dejarle un legado. ¿Y tuviste algún papel que te llevara a la memoria emotiva que todas las noches de función te podía y te ganaba por algo tuyo de tu vida? Y sí, por lo general nosotros trabajamos siempre con eso, con la memoria emotiva. Pero uno que haya llegado como más profundo, que decís, uy, este me costaba porque realmente me tocaba la fibra. ¿Por qué no me costaba o por qué me costaba? No, hubo una... Te da dos cosas, te salía mejor y a la vez lo sufrías. No, ¿sabés qué pasa? Mirá, los actores somos tremendos, porque con la memoria sensorial y emotiva... Yo tenía una parte que era recontra, redramática en una obra que hacíamos en la plaza que se llamaba Anónima, la teleteatro. Y, claro, hacía poco que se había muerto mi viejo, entonces cuando tenía la parte de llorar, me salía fenómeno, ¿entendés? Claro. Hasta que un día yo recurro a la parte de papá, papá, la imagen, papá, el cajón, papá, papá, no me pasaba nada, porque yo me había acostumbrado, porque la mente es muy guacha, se había acostumbrado. Entonces tenés que recurrir automáticamente a otra cosa, a otra cosa para que te puedas conmover. Pero ahí me empecé a preocupar, digo, soy una guacha, yo no lloro más porque... Claro, claro. Claro, es... Ahora, por supuesto, que yo les he enseñado a mis alumnos que hay miles de recursos y es mucho más emotivo. Por ejemplo, si yo tuviese que conmoverme por algo, prefiero las imágenes que tengas bellas de tu vida que te pueden conmover. Por ejemplo, el parto de mis hijos, pensar en las manitos o en los piecitos o cuando me los puse por primera vez en el pitch, ¿entendés? Sí, sí, sí. Son cosas que te podés conmover sin hacerte pelota, porque después yo salía del teatro hecha bolsa. Claro, sos un trapo. Pensando en la muerte de mi viejo, ¿entendés? Claro, claro. Y decime, la televisión de hoy, el minuto a minuto, ¿te dicen? Ay, odio, odio. Quedémonos, quedémonos que estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Es horrible, es horrible. Por cucarachas. ¡Tirá, tirá, 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 tirá! Nunca me imaginé en la vida tener que darle pelota a una cucaracha. No, no, venía el ruso que me decía que me torturaba. Esto no garpa, me hacía un corte así, lo sacamos y ponemos tal cosa, ¿viste? Y yo me peleaba con el ruso, me decía, y al día siguiente lo peor es que tenía razón el ruso. ¿Sabés quién es el ruso? Sí, lo conozco. ¿Cómo no vamos a saber quién es el ruso? Bueno, pero ahora, con el minuto a minuto, me dicen, dale, estira, estira. Ya sabés que cuando se estira, le digo, no me digan, no me digan cómo vamos nada, porque me pone nerviosa. No tengo ganas de vivir para el rating, pero ya sabés que si tenés que estirar, está agarpando. Viste que no pueden con su alma, igual que te siguen dos días, que se hacen los que no se ponen emotivos o con nada, y de repente el tercer día, es como sacar el auto del taller, ¿viste? Después de chocar, ¿viste? Vos decís, no, no voy a chocar nunca más, nunca más me voy a volver a pasar, y manejás en cada esquina, parás, 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 y al tercer día volvés a ser el mismo conductor o conductora de siempre. Lo mismo pasa con los productores de televisión que no tienen corazón. No tienen corazón, no tienen corazón, es verdad. Solo es un número. Ni siquiera ven el programa, ven el minuto a minuto. El minuto a minuto, es tremendo. Son unos guachos, son unos guachos. ¿Tenés algún personaje que quisieras hacer? Sí, sí, sí. Tengo pendiente de hacer las mujeres de Lorca. Era algo, era un proyecto que tenía, pero que no lo voy a poder hacer. O sea, me levanto muy temprano a la mañana, me levanto a las seis de la mañana, y me informo, los diarios, la cosa, la radio. ¿Viste que hacemos? Yo, por lo menos, prendo la radio, escucho la tele, pongo la otra tele, tengo el diario, el teléfono, todo junto. Y entonces no puedo, porque no tengo el tiempo como para llegar a casa. No puedo acostar tarde, porque si no me pongo de muy mal humor, soy un daño. Entonces tengo que dormir para hacer este programa. Mientras tanto, yo estoy conduciendo y estoy feliz, porque aparte, lo que me doy cuenta con la conducción de ahora, de estos programas de ahora, de actualidad, que tenés que hacer, que son diferentes, a Movete, que jodíamos, y musicales, y qué sé yo, es que nosotros, yo me siento útil, porque podemos ayudar a un montón de gente que si no, no tiene acceso. O sea, a un abogado, ¿entendés? O hablar con la policía, o que llegue la policía, o los bomberos, o lo que necesiten en ese momento, porque te están esperando a los medios como si fuesen la Virgen de Luján, ¿entendés? Al margen de eso, quiero contarle a la gente que yo, que conozco a Georgina, y que es amiga mía, es muy solidaria y hace muchas cosas por el otro, que aunque no se sepan, lo hace. Y eso es muy noble. Bueno, habla de la persona. Habla de la persona. ¿Y a quién habla? Vos también haces un montón de cosas. No, pero me parece que está bueno que se sepa. ¿Sufrís cuando hay un invitado que ya te das cuenta que no va a entrar? Horrible. Y lo conocés. Encima es una relación tuya. No, no, lo peor de todo, por ahí tenés a alguien, ¿satado? ¿Viste? Y te dicen, hola, ¿qué tal? Y por la cucaracha te dicen, no garpa, así que te andás despidiéndote, ¿no le dijiste, no te viniste a decirle, hola, ¿cómo estás? No presenté, nada. Nada, nada. O ves que se está maquillando, ¿viste? Y está entusiasmada así, y decís, no, entra, si va, ahora viene el corte y termina el programa. Así es la tele. En el teatro eso nunca pasará. En el teatro nunca pasará. Pero la televisión es maravillosa, y llega a lugares que si no a la gente no te podés enterar, no te informás. Además el teatro te lo devuelve ahí al instante, ¿viste? La está viendo, el llanto lo ves en el momento, las risas lo ves en el momento. ¿Só de mirar a la gente, vos? No, porque me disperso muchísimo. Si somos un montón, y por ahí estoy embolada, sí, ¿entendés? O sea que estás así esperando, ya la obra la sabés de taquito, pero mucho no. No, trato de no hacerlo, porque por ahí encontrás parecidos, decís, mirá lo ese de ahí, parece fulano, este mangano, el otro, mirá la señora que está, parece tu tía, la tía clarita, qué sé yo. Claro. Viste que a veces pasa. Pero mirá ese que parece Pedro Picapidras, que había uno que siempre iba al teatro. Nos moríamos. Pero nada, es una cosa como interna que te tentás el pan, y te dispersás. No, yo soy muy dispersa. Es tremendo. ¿Sabes que ya te hablo de los de la televisión que te hablan por la cucaracha? No se están hablando por la cucaracha. Sí, y no sabemos qué está diciendo. No sabemos si no entendemos lo que nos dijeron. Pero nos dijeron, ¿no hicieron algún coso que me tengo que ir? Ah, ¿qué dice Chapa? No entiendo qué dice Chapa. ¿Chapa? Ah, bueno. Redondeando. Redondeando. Yo igual te quiero dar. Tengo que redondear, chicos. No, pero estamos en la rock and pop. ¿Algún vínculo especial con el rock en tu vida? Sí. Sí, tengo a mi hijo que es músico, Juan. ¿Qué toca Juan? ¿Qué hace? Es baterista. Está tocando un rock violento, pero yo les voy a contar. ¿Un rock violento? Una cosa de rock que te taladra el cerebro, porque aparte baterista, imagínate en casa cuando ensayaba. Uh, ¿los vecinos qué decían? Estaba Pablo y Charly, por suerte, enfrente. Ah, bueno. En serio, Pablito, lo amamos. Pablito y Nancy. Pablito y Nancy. Pablito y Nancy, sí. Claro, de la martoneta. Sí, otra martoneta, Nacho. De la martoneta, este que los adoro. Bueno, no, este, bien. Mucho, Vasco era de jockey, y tenía, y hacía sonido, y tenía una disquería que ustedes no la conocieron, porque era música en el aire, en Calleio Arenales, que era muy, muy famoso. Qué lindo. Así que, este, bien. Siempre con la música. Yo me río mucho con una anécdota que descubrí, que cuando eras chiquita, jugabas con tus primos, jugabas al fútbol, a rugby, y se tiraban con bosta. Sí, hacíamos guerra de bosta. Hacíamos guerra de bosta, porque... ¿Bosta fresca o bosta así, más seca? No, que encontrabas ahí fa. Te quedabas ahí, pero no era la de caballo que no tiene olor. No, chicos, eran varones. A ver quién se sacaba el moco y se lo pegaba al otro. Era un asco. De eso somos amigas, ¿entendés? Claro. Claro, chanchona. Yo agarrabas la comida y ¿qué hacías? La escupías para que no te la coma el otro. Por eso comías la comida escupida igual. Por eso, no, no. Bueno, hay una última... Acá, un regalo que dice Georgina en la lista de Andrea. Es de la Rock and Pop y de la gente de Cimarron, que es una cooperativa de triple impacto, pero no solo el termo, sino que también con el matecito haciendo juego. Ahí está. Con todas las inscripciones. Este no me lo van a afanar los chicos. Y la bombilla. Así que... Y voy a cerrar haciéndote la última pregunta. ¿Qué es, Georgi, amiga, amada, qué significa Dios para vos? Y Dios es mi fuerza. O sea, sin Dios y sin fe, yo no hubiese podido estar parada, porque en los peores momentos de mi vida, si no hubiese tenido fe, que casi la pierdo, porque estaba muy enojada con Dios. Dije, bueno, chau, te morís, te morís, no sé qué, chau. Y después dije, no, ¿sabés que estaba enojada? Y sin embargo, me habían llevado al hospital Rivadavia, donde Vasco se murió, en realidad lo mataron en la calle, pero bueno, nada. Los del Rivadavia se portaron como los dioses para tratar de salvarle la vida, pero bueno, pobre. En fin. Y había un productor mío que me había llevado un rosario en la mano. Y entonces le dije, bueno, estoy enojada, como no voy a rezar. Pero lo tenía puesto, ¿entendés? Tenía un rosario de madera, que todavía lo tengo en la cartera. Y bueno, dije, bueno, le fui pidiendo, la fe y la esperanza fue lo que me mantuvo viva, pidiéndole a Dios poder recuperar la alegría, que pensé que no la iba a recuperar nunca más, ¿entendés? Porque yo no me reía y solo lloraba y careteaba delante de mis hijos porque estaba muy triste. Entonces, Dios fue todo. Es decirle a la gente, mirá, se puede. Es importante tener esperanza y tener fe. Muy, muy. Gracias por venir, Georgina. Un placer enorme, una crack absoluta. Te amo. Georgina Barbarosa, entonces pasa por quien pasa la fiesta. Redondeando, me dijeron. Ya redondié. Redondeamos.